Pareciera que fue quemado, no habrá sufrido algún accidente, sí fue quemado porque se ven las cenizas Pero dice hace hoy limpia, entonces pues era un carro pues de la basura Son muchísimos vehículos, realmente hasta parece un corralón esto de tantos carros Bestia, plebes, acabo de caer en un pantano, no mames, vean esto Tengo que bajarme con mucho cuidado porque vean, ahí está vidrio, yo no sé por qué chingados me atreví a subirme a esto Hoy visitaremos el basurón de Culecán, donde hay un área que guarda decenas de carros destrozados, chocados y abandonados Como un cementerio, un cementerio de carros de la basura Acompáñame a este sombrío lugar ubicado en el basurero municipal de Culecán Hola que tal amigos, nos encontramos en una nueva aventura Estamos ahorita en este cementerio de carros abandonados, pero no de cualquier tipo de carros, sino carros de la basura Acompáñenme, tenemos que pasar ahorita al río Bravo Son aguas negras y hay que cruzarlo con mucho cuidado Pero pues todo sea por una aventura más ¡Acompáñenme! Amigos, pues esto es el basurón de Culecán De hecho, por ahí les voy a dejar algunas imágenes para que sea una idea de la situación en la que se encuentran las personas Que ahí recolectan diariamente cosas, pepenan cosas de valor o que puedan sacarle algún provecho Estos carros de la basura, pues son carros muy antiguos, que algunos pues ya se descompusieron, no funcionan Y que pues aquí las autoridades los dejan a la deriva porque pues ya no pueden sacarle un provecho Son muchos carros, no todos son de la basura Aquí podemos observar uno claramente que sí es Podemos apreciar que incluso tiene el logo de Culecán, Ciudad Capital De la administración 2018 a 2022 O 24 creo que era Dice, hace hoy limpia Y pues es un vehículo que ya está completamente desmantelado Seguramente sacaron el motor y cosas que quizás podrían sacarle algún provecho Aquí vemos otro todavía más antiguo Y de aquel lado vemos otros vehículos que también pertenecían al ayuntamiento Por aquí tiene el logo del ayuntamiento que dice siempre trabajando Buenos resultados Pero este era como un carro de la escuela De alguna escuela pública supongo Pero son decenas de carros abandonados que se encuentran En este lugar aquí abajo del basurón de Culecán, Sinaloa Y pues son carros bastante antiguos Algunos no tanto Pero pues que por una razón Seguramente algún accidente O quizás por la falta de mantenimiento Tuvieron que arrojarlos a esta área Donde pues seguramente ya de aquí no van a salir Aquí se siguen acumulando Gobierno con gobierno Este tipo de vehículos Y aquí vemos otro carro de la basura Que yo la verdad amigos Cuando estaba chiquito Siempre siempre Pensé de que Yo siento que si me dedicara a conectar basura Sería No sé Una persona atractiva Contando basura Y siempre dije Siento que me viera muy guapo Encima de uno de estos Aquí se ve incluso la placa amigos Que dice Pues la placa de Sinaloa No sabía que los carros de la basura Todavía no saben placa Pero pues ya vemos que sí Y yo siempre dije Siento que sería padre Dedicarme a esto A lo mejor En alguna etapa de mi vida Quizás en la secundaria Prepa Como que me llamaba la atención Realmente es mirar a la gente Montar los carros de basura Y yo decía Que a gusto O sea únicamente Subes las cosas Recoges las bolsas Y a gusto Aquí vemos otros vehículos más Pero estos ya no son carros de la basura Estos parecen otras cosas Por acá vemos esto que parece un trailer Este yo creo que sí tuvo un accidente Porque el techo se ve completamente caído Siento que estoy como tipo en una pensión de carros Este donde los recogen después de los siniestros Este sí tuvo un percance Ojalá que la persona se encuentre bien En su casa Acá vemos también Este Más vehículos Este era algo de la policía Porque aquí dice Tiene el logo de la policía Y dice Culiacán Son muchísimos vehículos Realmente hasta parece un corralón Esto de tantos carros Bestia Acabo de caer en un pantano No mames Vean esto Es que el día de ayer Cayó un llovidón en Culiacán Y vean como quedé amigos Vean esto No manches Esto pues por acá Se ve como si fuera un Pues este ¿Cómo se llaman estas cosas? Un remolque Ajá Sí es un remolque También Esto se puede vender perfectamente Como fierro viejo No sé la verdad Porque no lo han hecho antes Imagino que ocupas un permiso Vean este Este está completamente Ya sepultado Entre la maleza Este pues si era de De la basura Y por acá Hay todavía muchos más Hay uno que está completamente oxidado De este lado Ya se ve color cobre Tan oxidado que está Este yo siento Que desde hace como unos 50 años Se ve súper viejo Pero este amigos Como que fue quemado Porque Observen Aún se ven las cenizas Las cenizas Entonces Ese seguramente Se quemó de alguna manera Quién sabe qué le habrá pasado La verdad es que es muy interesante Yo jamás había visto Un cementerio De De carros de la basura Me parece algo Sumamente interesante Y Y pues yo siento Que muchas personas No conocen Que existen cosas Como estas Bastante interesantes Y pues Quién sabe con qué finalidad Lo harán Me imagino yo Que es con la intención De ahorrarse Pues a lo mejor Una pensión Donde cobran Por tener el carro Descompuesto Entonces pues mejor Lo dejamos en la basura Ahí nadie nos va a decir nada Este otro Tiene como que Muchas botellas De bucanas Pero son una cantidad Impresionante Son como unas 50 botellas De bucanas Quién sabe qué onda Por acá pues Vemos otros Vemos aquí Algunas piezas Que ya están Así como que Desmanteladas Quién sabe qué habrá pasado Pero sí como que Muchos siento yo Que fueron por Colisión Por algún accidente Que los Que se descompusieron Y aquí los dejaron Pero sí son amigos Más de 50 Carros Fácilmente Son muchísimos Carros Que se encuentran Aquí Vean amigos Este plateado No parece De ayuntamiento Pero está Completamente Desmantelado Este carro Sí fue siniestrado Aquí se ve todo el golpe Pero quién sabe Qué hace aquí Si aquí únicamente Hay carros De la basura Por allá también Hay otros Miren Aquí hay otro carro blanco Pero ¿saben qué? Yo pienso que estos Serán de ayuntamiento Seguramente de trabajadores De aquel lado Se ve una patrulla De la policía ¿Se alcanzan a ver? Allá al fondo Se ve una patrulla De la policía Aquí enseguida De esta se ve Una pick up Que yo supongo amigos Que esos carros Seguramente también Pertenecen al ayuntamiento Pero pues quizás Serán Para particulares Quizás para trabajadores Con un buen cargo En ayuntamiento Pero pues Este Aparentemente Sufrieron algún tipo De accidente Y pues terminaron En este lugar Me subí a esta cosa Pero quiero que grabes Esto Ricardo Ven para acá Al momento de subir Esta madre se hundió Y casi me meto Una buena O sea Vean mis pies Van a ver Un hoyo Este hoyo Lo hice yo Completamente Este hoyo No se veía Entonces yo al subir En cuanto subí El segundo pie Se hundió Completamente Este carro Está a nada Ya de Desintegrarse Está bastante oxidado Tengo que bajarme Con mucho cuidado Porque vean A esta vidrio O sea Yo no sé Por qué chingados Me atreví a subirme A esto Pero esto Una cortada Y bestia O sea Neta Sería tétano seguro Amigos Y este carro Se ve en mejores condiciones Vean Todavía tiene hasta el cristal Este Y sube y baja Se ve bien Se ve bien Yo creo que si lo ando comprando Y le ando dando una regladita Yo siento que si podemos Como que rescatarlo ¿Ustedes qué piensan? Nos lanzamos Con el megaproyecto Pues ya que andamos Explorando los carros De la basura Por dentro Vamos a ver si este abre Órale Vean este por dentro Se ve un poquito empolvado Pero aún conserva El asiento del conductor Y pues el volante Vemos que aún tiene Esta cosa que es para los vidrios Y aún también tiene su Su este Su cristal Ah bestia Me estoy otra vez hundiendo En el lodo Siento que estoy en un pantano Y estoy siendo comido Por Por todo el pantano ¿O cómo se dice? Sí me parece un cerdo Realmente Vean esto plebes La neta No mames Mis botas Quedaron espantosas Chicos Quiero comentarles Esto que me llama la atención Este carro De la basura Como que se chingó Se descompuso Con la basura dentro O sea Si se dan cuenta Todo esto es basura Que quedó dentro del vehículo Entonces Me llama mucho la atención Que habrá pasado Porque Aquí se observa perfectamente Todas las bolsas Y los restos de la basura Que cargaba Al momento en que Pues Se descompuso Al momento en que Lo trajeron para acá Al momento en que Decidieron botarlo No mames Ay no puede ser No puede ser Estas botas Ya quedaron Como para botarlas Y la neta Están bien chiles Son las de la chamba Son relativamente nuevas No No puede ser posible Dios mío Santo No ¿Cómo me voy a subir A mi carro? Y de este lado amigos Vemos lo que Eran unas grúas Incluso aquí dice Grúas No sé qué Vemos algo que dice Culiacán activo También son carros Que pertenecían Al ayuntamiento Este tiene un súper Putazo En el cristal Enfrente Como pueden observar Ahí estuvo muy grave Ese golpe Sí la verdad Ah De aquel lado Podemos ver también Un carro La basura Que tiene justamente Toda la basura Recolectada Ahí dentro O sea ni siquiera Lo descargaron Al momento de Traerlo para acá Amigos pues Vamos a cruzar nuevamente El río Bravo Para volver A nuestro vehículo Pero vean esto O sea Esta agua Son aguas negras Y siento que si aquí Accidentalmente Rodara y cayera Plebes Siento que realmente Siento que realmente Sí muto Sin pedos Se ve que esta agua Está realmente contaminada Vamos a saltar Con todas nuestras fuerzas ¡Ah la bestia! Camarita Ten cuidado por favor Que no quiero perderte Por acá está más pelado Por acá vemos un carrito Que parece de transporte escolar Pero dice Hace hoy limpia Me llama la atención Que dice Hace hoy limpia Pero realmente Parece Un carro Bueno Un camión De Pues de personas De no sé Hasta parece un camión urbano Bueno urbano no tanto Pero sí parece Esos camiones Que van a las rancherías Por acá se puede observar Pareciera que fue quemado ¿No habrá sufrido algún accidente? Sí fue quemado Porque se ven las cenizas Pero dice Dice hace hoy limpia Entonces pues era un carro Pues de la basura O del área de hace De hace hoy limpia Pero Pero como para personas A lo mejor aquí Este Llevaban a las personas Que recolectaban basura O que O que trabajaban aquí Después del trabajo La verdad Es conozco Mosco Pero pues Aquí está Y esto de acá Parece una pipa Dice Hace hoy limpia Desasolve Pero parece una pipa Como que transportaban agua O algo así Vemos por acá Una calculadora ¿Prenderá todavía? No Ya no sirve Pero Pero sí parece Como una Como una pipa de agua Espero que no me salga Alguna culebra por acá Si quieres pásamelo Para ver si vemos algo Por dentro O de este lado ¿No? De este lado Se puede observar Cómo luce el coche Por dentro No se ve tan madreado Como otros que hemos grabado Se ve en buen estado Todavía Hay una tacita En la parte de abajo Amigos Y muchas gracias Por acompañarme A esta aventura La verdad Fue algo diferente Algo raro Sinceramente Pues nunca me imaginé Grabar en un lugar así Y vean Cómo nos vamos Nos vamos A nuestras casas Pues bien mugrosos Listo para un Gran baño Y pues nada Espero que nos veamos En una próxima aventura Mi nombre es Héctor Frank Y aquí abajo Le van a aparecer Mis redes sociales Que tengan Un excelente día